70 mujeres de la región se la juegan por profesionalizar sus emprendimientos. Municipio invierte cerca de 1.200 millones de pesos en construcción del primer parque cultural de Arica. Éxitosa séptima feria de ciencia y tecnología escolar 2019, menores presentaron más de 29 proyectos innovadores. Caleta Víctor tuvo evento deportivo y de limpieza gracias al Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivisión. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivisión estará con nosotros la directora regional del CRAMEG, Ángela Celiceda Marcos, con quien conversaremos sobre el programa Escuela Mujer Emprende y la importancia de fortalecer la independencia económica de las mujeres. 70 mujeres de la región se la juegan por profesionalizar sus emprendimientos. 70 emprendedores de la región comenzaron la Escuela Mujer Emprende, que desarrolla el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género CERNAMEG, junto al Servicio de Cooperación Técnica CERCOTEC, y que busca profesionalizar sus emprendimientos y fortalecer sus capacidades. Las seleccionadas a participar de esta escuela fueron divididas en tres segmentos, iniciales, medio y avanzado, según nivel de desarrollo de sus emprendimientos, lo que permitirá que tanto los contenidos técnicos como el fortalecimiento de la autoconfianza, habilidades, talentos y destrezas sociolaborales, apunten a perfiles diferenciados, favoreciendo la visibilización y desarrollo de acciones para el abordaje de las barreras de género que les afecta para la sostenibilidad y desarrollo de sus emprendimientos. Es muy importante destacar también cuáles son los socios estratégicos que tiene el CERNAMEG, esta vinculación con los distintos servicios para poder entregar a las mujeres cada vez más oportunidades, entregarles herramientas tan importantes como las que ellas van a adquirir en la Escuela Mujer Emprende, para que puedan ellas cada vez más ser más potentes y alcanzar la autonomía económica que necesitan y poder tener sus emprendimientos bien alineados con herramientas técnicas para que estos sean exitosos el día de mañana. Estamos fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres de la región, somos un punto importante de crecimiento según la PED y para el 2030 y por las instrucciones del Presidente de la República, nosotros hoy tenemos que fortalecer las autonomías de las mujeres porque somos el 50% de la ciudadanía, por lo tanto el 50% del capital bruto del país. La Escuela Mujer Emprende les entregará a las beneficiarias herramientas como marketing, contabilidad, uso de las plataformas sociales e exportación, calidad, entre otras, para mejorar sus negocios y potenciarlos en el tiempo. Municipio invierte cerca de 1.200 millones de pesos en construcción del primer parque cultural de Arica. Con la finalidad de recuperar 2.600 metros cuadrados que les pertenece a las familias que viven en la población Cardenal Silva Enríquez, la Municipalidad de Arica construirá el primer parque cultural de la comuna. Las obras pondrán fin al uso comercial de un espacio que, por varios años, ha sido utilizado de forma ilegal. La construcción del parque cultural, diseñado por los profesionales de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Arica, representará una inversión de 1.119 millones de pesos municipales y estará ubicado entre Calle y Chorrillos y la Avenida Santiago Arata, frente al registro civil. A través de paneles de actividades, la zona recreativa permitirá desplazamientos y experiencias cognitivas y sensoriales que estarán al alcance de todos los usuarios, permitiendo el juego en conjunto entre niños y niñas. Así estamos hoy día presentando el consejo. Este nuevo área verde, este parque, que es un parque cultural para los niños, especialmente para los niños más pequeños, que tiene una modalidad distinta como se entiende los parques hoy día. Este es un parque que es abierto a la comunidad durante el día, sin embargo, en la noche se va a cerrar, especialmente con el ánimo de proteger los juegos. Ahí van a haber juegos especialmente para los más chiquititos, juegos para niños más grandes también, pero también los baños, van a ser baños acondicionados para los más pequeños. Esta es una obra que para nosotros tiene alta importancia, porque si uno observa el sector, es un sector que carece de zonas de juegos. Quizás lo más cerca son los juegos que están en el sector de hierbas buenas o los juegos que están en el sector de la playa. Entonces hay una zona central donde hoy día no tenemos áreas verdes, espacios de recreación para los niños. Estamos contentos además porque este parque surge, primero a raíz de una demanda de los vecinos del sector por recuperar ese espacio, y además viene a recuperar esa zona y es parte financiada especialmente con la municipalidad. Acá son la totalidad de fondos municipales que vamos a invertir en esta obra y que va a cambiar sin duda uno de los sectores más importantes de Arica, que es donde se encuentra finalmente la zona norte con la zona centro-sur de la ciudad. El proyecto contempla la instalación de juegos infantiles con temática náutica para niños con distintas capacidades, anfiteatro, mesas para picnic, servicios higiénicos, caseta de vigilancia y cierre perimetral para resguardar las instalaciones en horas de la noche. Más de 2.000 niños visitaron la séptima Feria Infantil de Ciencia y Tecnología Explora CONICIT 2019. En el contexto del programa de primeras edades de Explora, se efectuó la séptima Feria Infantil de Ciencia y Tecnología con la participación de 25 establecimientos educacionales, tanto escuelas básicas como jardines infantiles de la región, y con la visita de más de 2.000 alumnos a los stands científicos durante la exitosa jornada de Explora de CONICIT. También los visitantes pudieron disfrutar de las actividades de cuentacuentos y experimentar diversas experiencias en los stands de las escuelas y jardines infantiles. El día martes 8 de octubre estamos celebrando aquí en la Universidad de Trapacá la séptima Feria Infantil de Ciencia y Tecnología. Hace 25 años el programa de CONICIT, hoy el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, quiere mostrar que la ciencia y la tecnología está a disposición de la gente, de las personas. Y nosotros como universidad y como región venimos desarrollando una serie de actividades. Ayer lunes fue la fiesta de la ciencia en la Plaza Colón, donde mostramos muchas experiencias científicas de investigadores, y hoy nos corresponde con los más pequeños de la región. Son 29 experiencias educativas que se desarrollan a lo largo de todo el año. Tenemos a niños de párvulo, de primer y segundo ciclo, y niños de primer y cuarto básico, hasta cuarto básico. 29 exposiciones donde ellas muestran, por ejemplo, cómo el picaflor es importante para la naturaleza, nuestra flora y fauna. Cómo, por ejemplo, las aguas son importantes, y los humos son importantes para desarrollar la fauna y la flora de la región. Bueno, esto se debe yo creo que principalmente porque nosotros quisimos traspasar este goce, esta alegría de conocer, ¿cierto?, nuestra cultura. De hecho, parte de este proyecto por la necesidad nuestra, de nosotros como docentes y también de los niños, por conocer un poco más de nuestra cultura. Sabemos que tenemos unas momias y que son las más antiguas del mundo, pero conocimiento vasto no teníamos. Así que a través de Explora nosotros solicitamos ayuda de profesores de historia, de antropólogos, de arqueólogos para poder conocer nuestra cultura, y eso logró que fuera desafiante para nuestros niños y logró este enganche, esta palanca, para que ellos quisieran y también gozaran junto con nosotros sobre la cultura chinchora. 29 proyectos se presentaron en los pasillos del Campus Velázquez a cargo de mini científicos empoderados en sus experimentos que explicaban a la concurrencia. Entre ellos, plantas medicinales, estudios microscópicos, secado solar de frutas, hábitos alimenticios de los aguiluchos de la comuna de Camarones, huertos escolares, construcción de relojes de arena, cuidemos el planeta, filtros purificadores, pequeño tren magnético, efectos de los derrames de petróleo en el mar, entre otros. Hoy en la división estará con nosotros la directora regional del CERNAMEG, Ángela Cerecida Marcos, con quien conversaremos sobre el programa Escuela Mujer Emprende y la importancia de fortalecer la independencia económica de las mujeres. Ya regresamos. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina